Música Papá, mira, te voy a enseñar un juego. Abre la caja. Coge el cuchillo. Mátate. Guarda el cuchillo. Cierra la caja. Pero ¿cómo lo vas a hacer si estás muerto? Cierra la caja. Más información. Más información. Más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.